...muertos, más de mil heridos, un trazo de sangre une este 11M de Vísperas Electorales con aquel 11S que conmovió al mundo. El horror que ahogó la gran manzana se ha trasladado a esta ciudad, que hoy enjuaga lágrimas y que gira la vista ante el horror, como este maquinista que giró su vista al retrovisor y vio en él escenas de ese horror. Estábamos en la estación del pozo, íbamos, no sé, iba medio dormida, entonces cuando se ha escuchado, pues una especie de explosión y como si el vagón se levantase un poco. En un principio la gente se ha puesto bastante nerviosa, pero enseguida pues alguien ha dicho, bueno, por favor, calma, salgamos despacio. Hemos salido ordenadamente y cuando hemos salido hemos visto que el vagón de atrás estaba reventado. Un testigo de lo ocurrido esta mañana, a esta hora aún hay gente, hay vecinos de esta comunidad de Madrid, de sus ciudades dormitorio, que llaman y llaman a un teléfono que no contesta, que buscan a sus seres queridos y que aún ahora todavía no saben nada de ellos. Y tomiéndose lo peor, aún esperan, terrible, realmente sobrecogedor, como esta madre en el hospital Gregorio Marañón, convencida de que su hijo, al que no encuentra, cogió esta mañana uno de los trenes de la muerte. Han destrozado vidas, es horrible. Atocha estaba, estaba, que no veas, es fuera una masacre. Claro, cariño, claro, todos los días. 29 años. Iba de Santa Eugenia a Atocha. Y es que justo eso, es que la ha cogido, es que la ha cogido esa hora. Yo quiero encontrar a mi hijo. No sabe nada todavía de su hijo. Los asesinos no buscan sólo lo que hoy han conseguido, matar, segar vidas, acabar con ellas en sus actos cotidianos. Les porraman la sensación de que nada es seguro. Los medios de transporte, la vivienda, la calle, los lugares de ocio, un tren, un cine. Los terroristas buscan algo más, buscan sembrar entre los ciudadanos la metralla del odio. Alguien estaría dispuesto a darle esa postre victoria. La vida está llena de matices. Esa aventura es una aventura de puntos de vista, pero hoy la democracia es una porque uno es su enemigo. El dolor llama a nuestra unidad. No podemos traicionar esa llamada. La reina, acompañada de su hijo Felipe, de la novia de este, Leticia Ortiz, visitaron el centro en el que más seguidos hay, el hospital Gregorio Marañón. Es el momento de sentir la democracia como la expresión más inamovible de los ciudadanos de este país. Es ese momento en el que proclamamos que el gobierno se convierte en un gobierno sin color político. Es nuestro gobierno y al frente de él, nuestro presidente, José María Aznar. En este momento de tristeza tan anda, mis primeras palabras son para las víctimas de estos incalificables atentados. Y sé bien que hoy las palabras no bastan para consolar su dolor. Estamos y vamos a estar con todas ellas para todo lo que necesiten, hoy y siempre. Y no olvidaremos lo que ha pasado. El gobierno de la nación ha tomado todas las medidas a su alcance para garantizar la seguridad de los ciudadanos y para restablecer los servicios públicos afectados. Por supuesto, las investigaciones policiales para perseguir a los asesinos han comenzado de inmediato. He informado a Su Majestad el Rey. He hablado con los líderes de los principales partidos políticos, así como con representantes de diferentes instituciones. Se han decretado tres días de luto oficial como expresión pública del dolor que hoy compartimos todos los españoles de bien. Los terroristas han querido provocar todo el daño posible. Se trata de un asesinato masivo que, como todo ataque terrorista, carece de cualquier justificación. Pero el terrorismo no es ciego. Han matado a muchas personas por el mero hecho de ser españoles. Todos sabemos que este asesinato masivo no es la primera vez que se intenta. Las fuerzas y cuerpos de seguridad han impedido varias veces que viviéramos esta tragedia. Hoy quiero expresar el más sólido respaldo del gobierno a todos sus componentes y a los mandos de la lucha antiterrorista. Gracias a su espléndida tarea, los terroristas tienen su capacidad operativa más debilitada que nunca. Su instinto asesino y su voluntad de someter a España a sus dictados permanecen, sin embargo, trágicamente activos. Les derrotaremos. No tenga nadie ninguna duda. Lograremos acabar con la banda terrorista, con la fuerza del Estado de Derecho y con la unidad de todos los españoles. Acabaremos con ellos con leyes fuertes, con unas fuerzas de seguridad y con unos tribunales de justicia firmemente respaldados y decididamente resueltos a aplicar la ley. Los criminales que hoy han causado tantos muertos serán detenidos, serán juzgados y condenados por tribunales que sólo están sometidos al imperio de la ley. Cumplirán íntegramente sus condenas y no tendrán otro horizonte que el de ver amanecer todos los días entre los muros de prisión. Estamos del lado de las víctimas. Es a ellas, a quienes hay que respaldar y a quienes debemos dar voz. Las familias de quienes hoy han sido asesinados contarán siempre con el apoyo y la ayuda del gobierno y de las instituciones. Tendrán también el cariño de la inmensa mayoría de los españoles. Ninguna institución, ningún grupo social puede regatearles el reconocimiento y el respeto que merecerán siempre. Estamos del lado de la Constitución. Es el pacto de la inmensa mayoría de los españoles que garantiza las libertades y los derechos de todos. Es también el gran acuerdo sobre nuestro régimen político. Y es la expresión de nuestra España unida y plural. No vamos a cambiar de régimen ni porque los terroristas maten ni para que dejen de matar. Por eso les digo a todos los españoles que no debemos aspirar a nada que no sea la completa derrota del terrorismo. La derrota completa y total. Su rendición sin condiciones de ninguna clase. No hay negociación posible ni deseable con estos asesinos que tantas veces han sembrado la muerte por toda la geografía de España. Y que nadie se llame a engaño. Solo con firmeza podremos lograr que acaben los atentados. Una firmeza que debe estar presente tanto en la propia lucha antiterrorista como en la rotunda oposición a los objetivos finales que los terroristas pretenden alcanzar. Para defender estas causas, el gobierno pide a los españoles que se manifiesten mañana en las calles de toda España. Bajo el lema, con las víctimas, con la constitución y por la derrota del terrorismo, han sido convocadas manifestaciones en todas las ciudades españolas mañana viernes a las 7 de la tarde. Deseo que esas manifestaciones sean tan abrumadoras como el dolor que sentimos hoy. Tan cívicas como el patriotismo que nos hace sentirnos solidarios con todos aquellos que sufren las consecuencias de la acción del terrorismo. Somos una gran nación. Somos una gran nación cuya soberanía reside en todos los españoles. Quien decide es el pueblo español. Y nunca permitiremos, no vamos a permitir nunca, que una minoría de fanáticos nos imponga nuestras decisiones sobre nuestro futuro nacional. Muchas gracias a todos por su atención y muy buenas tardes. Estas son las palabras dirigidas al país por el presidente del gobierno, por José María Aznar. Convocadas manifestaciones, luego hablaremos de ella porque ya hay controversia, triste controversia, a propósito de la convocatoria, de las convocatorias de mañana. Tenían ustedes que verlo, los que no son de Madrid tenían que ver esta ciudad. Hay un silencio de cementerio en las calles madrileñas, la actividad sigue, pero la gente en el metro va con la mirada perdida, callada, todo el mundo callado. Los coches circulan en la calle en menor medida que cualquier otro día, pero no se oye apenas el ruido de los motores. 190 muertos, más de mil heridos, una nación entera dolorida, viviendo los efectos colaterales de esa masacre, la mayor en la historia de ETA. Insisto, esta es la ciudad del dolor, de la rabia contenida por las convicciones de que solo la respuesta, también contenida, no nos ha arrepentirnos de haberles dado a los terroristas todo lo que buscaban. El dolor de todos, en especial el de quienes hoy vivieron, salir a los suyos, de los que la siguiente imagen que tienen fue en la morgue de un hospital. Las víctimas en vida del terror. Había gente sangrando, con pañuelos en la cabeza, cubiertos de sangre. Hemos salido corriendo y al subir las escaleras del cielo caían trozos de metal y al mirar para atrás había un chico tumbado en las vías, muerto. Salía gente con los oídos llenos de sangre, que no oía. Estaba esperando el tren y de repente ha pegado una explosión que, bueno, que me he encontrado tirado en las vías y nada, de repente la gente ha empezado a correr y, bueno, pues un caos. Pues son bien, o sea, físicamente estoy bien nervioso, pero adentro debe haber una carnicería. Estaba lleno de gente, el boquete que ha abierto, a la gente la ha tirado al suelo, vamos, no sé, pero bastantes muertos han tenido que haber. Entre los heridos había un bebé, una niña de siete meses, sola en el interior de un vagón sinestrado. Otros niños más han sido ingresados en centros hospitalarios. ¿Qué dudas tenía hoy la llamada izquierda de Barcherle? ¿Acaso no les cabe en la cabeza que sus amigos sean capaces de esto? Y de más aún, ¿piensan realmente que no son capaces, que no serían capaces de algo así los que matan empujados por el fanatismo religioso? Bueno, ya lo hicieron con el atentado de Hippercor. No podía ser su ejército de liberación, no podía ser tan cruel, tan macabro. Aún ahora tienen dudas y tienen que atribuirlo a jihad, a guerras santas, a sinrazones alentadas por un alá intransigente y destructor. Bueno, pues si es así, que salgan y que lo denuncien. Si no, que no nos vengan con dudas de autojustificación y de autodefensa. Vamos a recorrer el plano del horror, que hoy es el plano de esta ciudad de Madrid. En un pabellón de la Feria de Muestras, el pabellón 6 de IFEMA, se ha instalado la Capilla Ardiente. Qué terrible labor allí, la verdad. Qué desgarradora tarea la de ir reconociendo cadáveres. Ahí se encuentran varios compañeros de la cadena SER. Olga Rodríguez, creemos que ya se han identificado a medio centenar de cadáveres. Adelante. Así es, medio centenar de cadáveres identificados. Y hay en total 179 cadáveres y seis bolsas con restos humanos. Están en esta morgue improvisada. 179 cadáveres, entre los que se encuentran los cuerpos de siete heridos que han muerto en hospitales. Son los datos que acaba de ofrecer el delegado del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Francisco Javier Ansuátegui, que lleva desde el mediodía aquí, en el pabellón 6 de IFEMA. La portavoz del Instituto Anatómico Forense nos contaba hace una media hora que ya se han identificado unos 50 cuerpos y que esas identificaciones serán muy rápidas. Calculan que mañana, al mediodía, se haya terminado de realizar la mayor parte de las autopsias. En ello trabajan más de 40 médicos forenses, coordinados por el juez de la Audiencia Nacional, Juan del Olmo. En una sala contigua a este pabellón se congregan los familiares de las víctimas. Muchos se han recorrido antes los hospitales de Madrid en busca de sus seres queridos. Esa búsqueda ha sido en vano. Ahora saben, o al menos tienen muchas sospechas, de que el familiar o amigo que buscan está aquí, en esta morgue. Para identificarlos les están entregando fotos de los fallecidos en un intento por evitar que pasen un mal trago viendo al cadáver cara a cara. Los forenses, también los psicólogos, les piden que traten de recordar si las víctimas a las que buscan llevaban algún distintivo, como un tatuaje, una ropa determinada, etc. Y decenas de psicólogos permanecen acompañando siempre, en todo momento, a los familiares de las víctimas. También ha llegado un grupo muy numeroso de sacerdotes católicos para prestar apoyo espiritual. Y fuera, aquí en la calle, esperan decenas y decenas de coches fúnebres que se van a encargar de trasladar los cadáveres cuando todos hayan sido identificados, que, como decimos, será alrededor de mañana al mediodía. A pocos metros de donde está Olga, en el lugar donde psicólogos y policías reciben a los familiares, se encuentra el adiomeizoso. A cada hora que pasa, aumenta la afluencia de personas que, como decía Olga, no han podido localizar a sus familiares en las últimas horas y temen que estén entre las víctimas de la masacre. A escasos metros de donde estamos, se encuentra ese pabellón número 6, esa morgue improvisada, a la que está totalmente prohibida la entrada hasta el momento. Aquí, a los familiares de las víctimas se les piden datos de sus allegados y si no están en ninguna lista, se les ayuda a mantener, al menos, un resto de esperanza informándoles de que hay muchos muertos sin identificar, pero también muchos heridos que todavía no han sido identificados o, al menos, no existen listas definitivas de ellos en este lugar. En la práctica vemos muchos rostros de profundo dolor o de onda preocupación, algunos lloros, pero predomina la contención, la interesa entre los cientos de personas que aquí se están congregando. En torno a los familiares de las víctimas, el trabajo de muchos profesionales, la policía judicial recabando datos para esa identificación de los cadáveres, y decenas de psiquiatras, psicólogos, asistentes sociales, profesionales del SAMUR, voluntarios de la Cruz Roja, todos prestando apoyo psicológico a estas otras víctimas de los atentados. Y alguna nueva muestra de solidaridad, por ejemplo, dos cadenas hoteleras que están colocando carteles aquí en las paredes, ofreciendo habitaciones gratuitas para todos los familiares que aquí han acudido, que no son de Madrid y que puedan pasar la noche en esos lugares. Gracias, se la dio en una vía de cercanías que une ciudades cercanas donde viven trabajadores, obreros, inmigrantes, gente sobre todo humilde, Alcalá de Henares, San Fernando, Coslada, Torrejón, Bicálvaro, camino de uno de los grandes vomitorios de la ciudad, la estación de Atocha, ETA, dejó la muerte. ¿Qué sabemos a esta hora de la devastadora acción terrorista, Ana Terradillos? Vamos primero con lo que confirma Interior, 13 mochilas cargadas con entre 15 y 20 kilos de explosivos, en total más de 200 kilos, 200 kilos de titadine y dinamita reforzada, como confirmaba a primera hora de la tarde este ministerio y como utiliza habitualmente ETA al fabricar sus explosivos. No es nuevo tampoco, dice el ministerio, que ETA coloque mochilas en el interior de un tren, como intentó en Nochebuena contra la estación de tren de Chamartín. Lo que es nuevo, y esto también lo confirma Interior, es que hoy ETA se ha saltado uno de sus rituales, avisar de la colocación de las bombas y más cuando son contra civiles, bien antes o bien después de la explosión, como pasó con Hipercor. Fuentes de la lucha antiterrorista atribuyen esta novedad a un fallo la reivindicación, es decir, sin excusar a nadie, lo que maneja la policía es que la idea de la banda era avisar, aunque al final todos hemos visto que no ha sido así. Fuentes policiales aseguran también que el autor o autores del atentado es un comando itinerante apoyado por una estructura interna ubicada aquí en Madrid, que podría haberse formado en el último mes. Interior ni confirma ni desmiente lo de la estructura interna, solo insiste en que los autores forman parte de un comando itinerante. Gracias, Ana. Vamos a reconstruir los hechos. Vamos a situarnos en la hora trágica de esta mañana, en la que se produjeron las trece explosiones, diez de ellas mortales. Diece explosiones en cuatro trenes y en tres lugares distintos. Dos en la estación de Atocha, una en un barrio llamado Santa Eugenia, otra en la estación de El Pozo, El Pozo del Tío Raimundo, un lugar en el que en los años 50 llegaron gente, sobre todo procedentes de Extremadura, con una mano delante y otra detrás, allí construyeron sus casas. Vamos a recordar los hechos, Solaya Arbueso. Han sido, como decías, Carlos, cuatro trenes, los afectados por las explosiones. Todos ellos tienen en común el haber pasado por la estación de Alcalá de Henares, que según fuentes que colaboran con la investigación, es desde donde actuaron los terroristas. De hecho, aprovecharon los dos minutos escasos que los trenes se detuvieron en Alcalá para colocar los explosivos que depositaron en cuatro trenes consecutivos. El primero de ellos salió de la estación de Guadalajara a las 6.45, 7 menos cuarto de la mañana, con destino Madrid. Los terroristas dejaron en ese tren cuatro artefactos que explotaron cuando el convoy estaba en la calle Tellez, a punto de entrar en la estación de Atocha. El segundo tren partió de Alcalá de Henares a las 7, también hacia Madrid, y aquí fueron tres las mochilas con explosivos que reventaron cuando el tren ya estaba detenido en la vía 2 de la estación de Atocha. El tercer tren dejaba la estación de Alcalá a las 7 y 10. Los terroristas depositaron allí una sola bomba. La explosión se produjo con el tren en el apeadoro del Pozo del Tío Raimundo. El último convoy salió de Alcalá de Henares a las 7 y cuarto, se dirigía a la estación de Príncipe Pío, también en Madrid, y el único artefacto que los terroristas habían dejado en ese tren estalló en la estación de Santa Eugenia. A lo largo de la jornada hay que reseñarlo. Esta ciudad ha sufrido, pero también se ha ofrecido en toda su generosidad. Miles de ciudadanos se han ofrecido para donar sangre, para participar como voluntarios, han acudido a una hipotética ventanilla cualquiera, por decir que ahí estaban, por si eran necesarios. Durante todo el día los bomberos y otros especialistas han estado haciendo aquello que nadie quisiera tener que hacer nunca. Sacar restos humanos, ordenarlos, recogerlos incluso de balcones de las casas colindantes con la vía férrea o del tren destripado de cercanías que permanece allí en la vía. Uno de los lugares macabros es el número 56 de la calle Tellez, cercana a la estación de Atocha, a pie de calle, junto a la vía Miguel Ángel Oliver, al frente de una unidad móvil de la cadena. ¿Ser Miguel Ángel? ¿Miguel Ángel Oliver? No tenemos esa comunicación. Vamos a permanecer en ese lugar, porque también se encuentra por allí, algunos pisos más arriba. ¿Alfonso G., Alfonso? Sí, es Carlos, número 56 de la calle Tellez, segunda planta. Enfrente veo el tren de cercanías, enfrente el vagón del terror, el 021M. Treinta y ocho cuerpos, hemos contado. Treinta y ocho cuerpos retirados de ese vagón, que ahora quieto, con sábanas colgando de sus ventanas, ya no es objeto de investigación. Salieron los bomberos, salieron después los TEDAX. Han sido cuatro horas de rescate de fallecidos, cuatro horas de continuo trasiego de camillas y también de bolsas negras. Cae la noche a esta hora sobre las vías, Carlos, si es que alguna vez en este día ha sido luminoso. Vamos a otro punto en la estación de Atocha, justo ante la puerta, porque el acceso a la estación sigue estando prohibido, Marruiz. Carlos, en estos momentos, hace escasos segundos, ya se ha permitido el acceso a esta estación y te podemos decir que estamos ya en el interior de la estación de Atocha. Es una estación extrañamente fantasma hasta ahora. No hay servicios ferroviarios, los trenes siguen estacionados. Hemos visto todos los Aves, los Altarias, los cercanías siguen en las vías, sin destino ni horario, pero la estación está abierta ya y varias decenas de personas deambulan por ella, esperando inútilmente un tren que no llega o preguntándose si podrán viajar en las próximas horas. Justamente nos encontramos como ya un grupo numeroso de personas frente a las puertas de atención al cliente. Se está trabajando ahora mismo en intentar recuperar ciertos servicios, por lo menos administrativos, aquí en esta estación. Los formularios, porque hay gente que viene a reclamar su equipaje, ver si se pueden abrir quizá las taquillas para venta de billetes en próximas horas. Bueno, es la actividad que ahora mismo se está intentando recuperar o normalizar en esta estación de Atocha, ya abierta al público, extrañamente fantasma como decimos, pero sin servicio ferroviario de trenes. Parece que eso puede tardar todavía unas cuantas horas. Gracias, Mar. Según algunas hipótesis de los especialistas en la lucha contra el terrorismo, ETA pretendía derribar al menos una parte, la parte correspondiente a las cercanías de esa estación de Atocha. Un millar de heridos, algunos muy graves, algunos que todavía no han agarrado la vida de forma definitiva. Vamos a darnos una vuelta por los distintos centros sanitarios que han acogido estos heridos. El más cercano a Atocha, uno de los más cercanos, es el hospital Gregorio Marallón. Hasta allí vamos, Lucia Ranz. Hola, Carlos. El alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, la concejal Ana Botella y el vicealcalde Manuel Cobo acaban de visitar a los familiares de los heridos, aún desaparecidos, aún sin identificar. También ha pasado por aquí ahora mismo la embajadora de Colombia en España. Y es que son todavía cerca de un centenar las personas que carecen de la más mínima pista sobre el paradero de sus seres queridos. La última comparecencia del doctor que ha tomado las riendas de esta difícil y penosa tarea acaba de confirmarnos que en este hospital, el Gregorio Marañón, aún permanecen cuatro heridos graves sin identificar. Son personas que han pasado por el quirófano y que por la especial gravedad de sus heridas permanecen inconscientes en la unidad de cuidad de su esposo en salas de reanimación. Hasta hace media hora eran cinco las personas en estas circunstancias, pero el afán, el esfuerzo ingente de la dirección múbrica por hacer las personas a sus familiares han permitido la identificación de uno de ellos. Se ofrecen rasgos sobre la fisonomía de los pacientes, sobre su indumentaria o sobre los objetos de valor u otros que portaban encima esta mañana cuando salieron de casa. Algunos familiares desesperados se acercan a la tribuna y muestran a los médicos la fotografía del hijo, del hermano, del padre desaparecido. Momento este de una especial dureza, Carlos, de una dureza extrema porque el doctor se ha visto obligado en algún momento a explicar que los daños de metralla en los rostros de algunos pacientes hacen absolutamente imposible su identificación. Tiene que ser, por tanto, la ropa o una sortija o un piercing o una medalla o un tatuaje lo que les ponga sobre la pista definitiva. Me pregunto desde aquí, me permito, Carlos, trasladar la pregunta que se hace mucha gente angustiada desde aquí. ¿Cuánto tiempo deben esperar? Quizás es más operativo alguien se atreve a recomendarles que se desplacen ya hasta Aizema. Hay algunos que no desesperan, que prefieren deshacer el camino andado y volver a realizar la desesperada turné que ya hicieron esta mañana hospital por hospital en busca de los suyos. En estos momentos el de Borro Marañón anuncia que ha habilitado un autocar con destino a Aizema para trasladar a los familiares que quieran dar ese paso. Ya hace unas horas el hospital solicitaba y lograba cruzar las listas de sus pacientes con los ingresados en otros hospitales. Ahora la directora médica anuncia que está trabajando ya para hacer lo mismo con los listados de los pacientes no identificados y que están siendo atendidos en otros centros. Aquí sí se llora, Carlos. Aquí se dan simultáneamente el relevo, el llanto más desesperado y el silencio más desgarrador. ¡Qué escenas! En el 12 de octubre, a las 6 de la tarde, un autobús de la MT se ponía a disposición de los familiares también para trasladarlos al pabellón del recinto ferial donde se trasladan los cadáveres. El nombre de las personas que buscan no estaba entre los heridos identificados. Rafa Panadero. Hola, Carlos. Pues las cifras de la jornada aquí en el 12 de octubre son 257 heridos, más de 100 han recibido ya el alta, el resto sigue ingresado y ahora mismo todavía entre 10 y 15 permanecen en la UBI. Ha llegado a haber más de 1.000 personas haciendo cola para donar sangre. Pero bueno, eso son cifras. El día aquí no se puede explicar con cifras. Lo primero que hemos escuchado esta mañana al entrar era alguien que decía iba en el tren, iba en el tren. Se dirigía al portavoz del hospital que en el salón de actos donde se ha centralizado la información y donde se ha dado apoyo psicológico a los familiares estaba manejando las primeras listas de heridos. Esa angustia se ha repetido durante todo el día. La gente iba y venía desde urgencias al salón de actos preguntando por sus familiares. Casi nadie soltaba el móvil hace solo unos minutos todavía en la puerta de urgencias un chaval llamaba a su casa y su tía que estaba al lado le decía dile que está mal. El chaval hablaba con su padre y le tenía que decir que su hermana estaba en coma. También ha habido que no ha podido no ha podido encontrar a nadie. Escenas en los hospitales de Madrid. Hoy es otro día un día de los transistores también de los móviles, ¿verdad? Convertidos hoy en elementos diabólicos extraños, ajenos móviles que en muchos casos lo hemos oído no contestan. En el hospital clínico está Isabel León. Pues en el clínico se va volviendo a una relativa normalidad teniendo en cuenta que solo 31 personas de los 76 atendidas continúan en este hospital seis de ellas en estado grave. Ya no hay familiares en la primera planta los allegados de los más graves se encuentran directamente en la UCI el resto visitan a los heridos leves ya en planta. El goteo de gente como os digo ya no es constante pero siguen acercándose al punto de información ciudadanos en busca de nombres. En estas circunstancias llegaban a media tarde los hermanos de Ney, el único fallecido en este hospital tenía 26 años era de nacionalidad ecuatoriana llevaba 5 en España y se dirigía con su mujer al trabajo. Él ha perdido la vida ella estaba muy grave en el Marañón nos lo relataba camino de Isema ya su cuñado. Se había montado para trabajar él iba con la esposa ya le digo la esposa iba sentada en el asiento y él iba parado en la puerta entonces en el momento del impacto él salió volando con la puerta con otros pasajeros más y mi esposa que iba en el asiento salió despedida también por los aéreos y cayó en las rieles del tren. Si imagínense ha sido una espectacular explosión porque ha retorcido los hierros y todo el tren imagínense una tragedia terrible sin precedentes único hermano de todas las cuatro hermanas que tiene entonces pues algo terrible. Como os digo el silencio impera en los pasillos del clínico lo único que recuerda la tragedia vivida hoy ya está en los rostros de la gente en las habitaciones y en la cantidad de sillas de ruedas amontonadas en las cuatro entradas del hospital hace unos minutos la última visita institucional a cargo de los ministros Eduardo Zaplana y Javier Arenas. Hospital del Niño Jesús donde hay varios menores ingresados Esther Bazán. El ministro Montoro ha estado aquí con los profesionales de este centro de este hospital Niño Jesús decía el Acer que le han dado información de tres niños aquí ingresados la pequeña nos contaba el ministro es la que está peor el golpe a la solidaridad se prolonga Carlos hasta ahora cuando muchos han terminado de trabajar se acercan a este hospital para preguntar cómo seguir colaborando donando sangre sobre todo gente joven una niña salía de este hospital junto a su madre de la mano ella venía para una visita rutinaria pero llevaba ya un improvisado lazo negro en su chaqueta todos los periódicos han puesto en la calle ediciones especiales en su editorial de portada el diario El País recuerda que es la mayor matanza ocurrida en Madrid desde los bombardeos de la guerra civil ETA ha franqueado cualquier límite de inhibición moral dice el país apunta diario ABC en su editorial otro sacrificio más para la sociedad española siempre emplazado a responder al terrorismo con dignidad y templanza así ha de ser para una nación fuerte y decidida que apure este nuevo cálido dolor que ETA obliga a todos los españoles a beber El Mundo en su editorial son ediciones especiales ya digo dice que este día quedará marcado en la historia con la M de Madrid con la M de muerte y con la M de martirio clamando justicia por la sangre derramada no olvida el Mundo la responsabilidad política de quienes han contribuido dice hacer el juego a la banda o crear unas condiciones favorables para esta masacre El Mundo invita a Carol Rovira a que hoy mismo renuncie a sus cargos en su partido en Esquerra Republicana de Cataluña y a las elecciones del domingo es cabeza de lista por Esquerra por su partido en las elecciones del domingo y subrayemos lo que hoy es humanamente subrayable en esta ciudad Pedro Blanco que son las llamadas a la solidaridad estamos viendo como hoteleros como gente que tiene establecimientos alimenticios se ofrece para cualquier cosa desde todos los ámbitos llegan llamadas en este sentido Pedro efectivamente los hoteleros han puesto habitaciones gratuitas a disposición de los familiares de las víctimas de este de este múltiple atentado el Colegio de Abogados de Madrid sin ir más lejos ofrece también asistencia letrada gratuita a todos los afectados hay otras iniciativas las televisiones lucen un lazo negro desde media tarde sobre el fondo de la bandera de España en el País Vasco por ejemplo los sindicatos de la Archancha piden a todos sus agentes que luzcan lanzos o crespones negros también en los vehículos también en las fachadas de las comisarías se van confirmando algunos detalles de la gran manifestación que se prevé mañana en Madrid partirá a las 7 de la tarde de la plaza de Colón José Luis Rodríguez Zapatero va a encabezar la delegación del PSOE Gaspar Llamazares la delegación de Izquierda Unida se van conociendo también algunas novedades sobre el tráfico ferroviario que durante todo el día ha estado cortado en las estaciones de Atoche y Chamartín Renfe anuncia que desde hace ya algunos minutos hay ciertos servicios que circulan desde Chamartín la línea C1 la C2 la C7A C7B C8 y C10 servicio de cercanías también los servicios de trenes regionales hacia el norte es decir las líneas que unen con Segovia Ávila León Salamanca Vitoria poco a poco se recupera la normalidad estos son los últimos datos Pedro Blanco muchísimas gracias son van a ser las 7 y media 6 y media en Canarias a lo largo de las próximas horas y en este punto cada hora hay media escuchamos sonidos trágicos sonidos de la jornada ha sido horroroso todo el mundo ha pensado que es que se han caído los cables pero ha empezado la gente a correr llena de sangre yo iba dos vagones por delante y de repente ha habido una una explosión y hemos visto que se ha caído la catenaria y nos hemos pensado que era la en principio la catenaria pero no puede ser hemos abierto las puertas y ya cuando hemos visto aquello yo me he metido a ayudar solo con firmeza podremos lograr que acaben los atentados una firmeza que debe estar presente tanto en la propia lucha antiterrorista como en la rotunda oposición a los objetivos finales que los terroristas pretenden alcanzar me dirijo también al conjunto de los ciudadanos españoles para pedirles serenidad y unidad lo que quieren los asesinos es hacernos perder la karma buscan el enfrentamiento entre nosotros hagamos lo contrario los españoles siempre hemos sabido reaccionar ante los ataques contra nuestra democracia Roberto Manrique de Barcelona un saludo buenas tardes es usted víctima del que había sido hasta hoy el mayor atentado de ETA el de Hipercor de Barcelona entonces 19 de junio de 1987 ETA siguió la vida de 21 personas imagino que a usted Roberto cada vez que los terroristas vuelven a matar se le remueven los recuerdos vuelve usted de evocar aquella indeseada tarde de junio del 87 Pues sí pero no solamente yo todas las víctimas del terrorismo de toda España por los 15 años de trabajo y de lucha junto con el resto de víctimas uno adquiere una experiencia que no se puede borrar y entonces no es Roberto Manrique el que está sufriendo hoy el único recordando todo eso es que todas las víctimas de toda España de toda la banda terroristas estamos ahora mismo recordando nuestro propio atentado o inclusive los que hemos tenido el privilegio y seguimos teniendo el privilegio de poder trabajar para las víctimas del terrorismo además estamos recordando otros atentados que hemos vivido ya también directamente de otra gentuza se lo preguntaba usted en lo personal para personalizar un poco cuáles son los sentimientos en ese momento aunque son comunes a los de otras víctimas ya lo creo digamos usted Roberto ¿cómo es el momento del atentado? uno se palpa nota que algo le ha pasado no sabe si mantiene o no la conciencia ¿qué ocurre en ese momento? bueno en mi caso gracias a Dios tuve conciencia constantemente de lo que estaba ocurriendo y gracias a eso no me quedé con los otros 21 muertos ni con tantos hijos que estaban allí pero es eso en ese momento uno puede pensar cualquier cosa ahora mismo a estos heridos que hablaban de la catenaria del tren uno se imagina que ha pasado cualquier cosa excepto que haya sido víctima del atentado terrorista entonces cuando te das cuenta con el paso de las horas o de los días incluso cuatro malnacidos han decidido matarte en razón de no se sabe qué ni nunca se sabrá pues es cuando tu mente se bloquea cuando tu mente se bloquea y no la tuya sino la de tus familiares la de tus amigos la de tu familia como es lógico en primer grado porque ves que es que esto no lleva a nada es que no lleva absolutamente a nada es una verdadera locura pero quería preguntarle una cosa inmediatamente después ¿qué sucede? se impone en uno el instinto de supervivencia trata de huir o de que lo saquen si no puede o tiene el instinto de encontrar a otros de tirar de ellos bueno imagino que cada uno podríamos explicar una cosa diferente lo que sí que es una cosa común de la gran mayoría de víctimas con las que he hablado es que en ese instante te pasa tu vida como un flash el flash no sé cómo la llaman psicológicamente hablando tienes una visión de tu vida en décimas de segundo de todo lo que has sido de todo lo que has hecho es algo la mente humana es tremendamente potente y en ese momento te pasa todo por la cabeza entonces evidentemente pues algunos hemos intentado salir como hemos podido otros hemos tirado de otro herido que estaba a tu lado son situaciones muy complicadas pero ahí en esos momentos yo no sé si en ese instante del atentado digamos uno reacciona de una forma heroica ni mucho menos yo creo que cada uno intenta salir y ayudar en lo que puede pero lo que sí que debo decir y lo digo con la voz bien alta es que entre las víctimas del terrorismo existe un sentimiento de afecto que no he visto jamás jamás en ningún otro colectivo o sea ahí sí que tu vida cambia radicalmente y esa frase que dice que el dolor reúne es bien cierto y eso yo creo que es un momento que desde Barcelona quiero hacer a todas las víctimas del terrorismo de España espero que las víctimas también sientan el cariño de la sociedad en su conjunto nuestro cariño Roberto Marrico una vez que uno se repone físicamente de un hecho así que le queda en la vida que se le ha roto definitivamente como vive con que sensaciones con que temores se hace uno un desconfiado personal un desconfiado social bueno digamos que uno aprende mucho en poco tiempo cuando uno no es víctima de un atentado terrorista y ve que ha habido un atentado y escucha las declaraciones de los miembros de la administración de la clase política pues uno se queda con el convencimiento de que eso es así pero cuando luego con el paso de los días de las semanas de los meses incluso de los años pues uno se da cuenta de que desgraciadamente lo único que le interesa a tanta gente en la que tú no digo que confíes pero por lo menos crees en lo que te han explicado luego resulta que lo único que les interesa es la política que puede haber con un atentado terrorista cómo utilizarlo si yo ataco a este como el otro me ataca a mí eso es una pena eso de verdad es una pena entonces claro que te vuelves desconfiado pero te vuelves desconfiado de un cúmulo de gente en la que tú inclusive confiabas en un momento dado que si alguna cosa algún problema podía ocurrir en tu vida pues ibas a tener su brazo y su mano donde agarrarte y luego claro luego es que resulta que te llevas los mayores desengaños de la gente a la que considerabas inclusive amiga tú quizás por desconocimiento quizás porque no saben cómo reaccionar pero en este país ha habido un desastre social absoluto hacia las víctimas del terrorismo porque la pregunta única que siempre se le ha hecho al terrorismo es bueno pero ya has cobrado tu indemnización eso es una salvajada y eso es el ambiente social en el que todavía hay que trabajar mucho mucho para que estas cosas no sigan ocurriendo estoy seguro y lo asumo que la sociedad en su conjunto hemos cometido errores en la relación con las víctimas del terrorismo que espero estemos corrigiendo por lo menos Roberto Manrique un abrazo muchísimas gracias a vosotros por el interés un abrazo ya les hemos contado que los partidos han dado por concluida su campaña electoral que el gobierno ha convocado para mañana manifestaciones en todas las ciudades en especial en Madrid con este lema con las víctimas con la constitución por la derrota del terrorismo si produce rabia y tristeza lo ocurrido esta mañana lo que puede ocurrir también produce una profunda tristeza Euskua Cartasuna ya ha dicho que no va a acudir a manifestaciones cuyos lemas no sean solo por los derechos humanos y contra el terrorismo por su parte el PP en el País Vasco también hay dudas respecto de si va a secundar o no los llamamientos que ha hecho el Endacari y Barreche por de pronto hoy se ha acudido a una manifestación convocada a una concentración convocada por el foro de Hermoa el colectivo Basta ya o la fundación para la libertad esa manifestación estaba convocada en una plaza de Bilbao la plaza Federico Moyúa hasta ahí se ha desplazado una unidad móvil de Radio Bilbao Juan Carlos de Rojo un saludo son unos 1500 personas aproximadamente todas que se han de boceta ahora mismo en esta plaza Moyúa de Bilbao y desde luego aquí está la plana mayor del partido popular hemos podido ver a Jaime Mayor Oreja Leopoldo Barreira y también a los populares de Bilbao António Vesegoiti o Carlos Olazabal también estaba y esta ha sido una sorpresa la comisaria europea Loyola de Palacio que decía lo siguiente el atentado brutal de hoy es un atentado que nos afecta a los españoles muy directamente porque afecta a toda Europa y así me lo han hecho saber los distintos responsables desde el consejo hasta el parlamento hasta por supuesto el propio presidente Trolli que lo ha dicho muy claro la Fundación para la Libertad el Foro de Erma Basta y Aycodito somos convocantes de esta concentración que por lo que hemos visto recibe también el apoyo del partido popular en el país visco gracias a los compañeros de Radio Verón era muy bueno el sonido ustedes sabrán disculpar hoy lo hacemos un poco de manera todo atropellada quiero recordarles que a lo largo de toda la noche porque vamos a seguir hasta la duración habitual de hora 25 a las 12 menos 7 minutos de la noche pues por aquí van a pasar entrevistados de todo tipo de toda índole de aquí de fuera de aquí personalidades internacionales y nos van a acompañar a lo largo de la tarde pues con tertulios habituales de hora 25 ¿cuál es el caso? aquí están Santiago Belloc buenas Santiago ¿qué tal? buenos días Emilio Contreras ¿qué tal? buenas tardes y Miguel Ángel Aguilar muy buenas Miguel Ángel yo espero que hoy contribuyamos a aquello que me ha marcado como meta el llamamiento a la serenidad a la templanza no sé qué estarán haciendo otros yo creo que ese es hoy nuestro deber se han producido algún tipo de manifestación espontánea protagonizada por algunos estudiantes que han recorrido parte del centro de la ciudad esta mañana también otra en la Puerta del Sol tenía Jiménez portavoz de la oposición del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Madrid un saludo hola ¿qué tal? usted ha estado en la Puerta del Sol sí estuve no en la Plaza de la Villa exactamente ha sido la Plaza de la Villa y allí había también concentraciones ¿ha habido algún momento de nerviosismo también? en la Puerta del Sol ha habido un momento de nerviosismo pero en la Plaza de la Villa se ha producido un fenómeno justo el contrario hemos sido todos los portavoces todos los grupos de la oposición incluido el alcalde y en el momento justo en que el carrillón del Ayuntamiento daba la una de la tarde se produjo un silencio sobrecogedor se manifestó había mucha gente que se iba concentrando que iba llegando poco a poco y durante casi diez minutos hubo un silencio total y absoluto no soía absolutamente nada era el dolor la expresión de dolor de toda la gente que estábamos allí y era bastante impresionante la verdad que la manifestación o la concentración de la Plaza de la Villa ha estado marcada por ese dolor de todos los grupos y de toda la unidad de todos los grupos pues espero que sea esa manifestación esa concentración en la Plaza de la Villa la que tenga el eco en la ciudadanía contamine el comportamiento de la ciudadanía porque ha habido en algunos momentos yo sé que son momentos de una emotividad extraordinaria los vivimos con la desaparición primero el secuestro luego el asesinato de Miguel Ángel Blanco son momentos de esa emotividad que está a punto de estallar me gustaría que la ciudadanía contara hasta diez pensará que esa es la victoria segunda que quieren los terroristas la primera cegar las vidas provocar digamos el dolor espontáneo pero luego su segunda victoria sería conseguir que nos tiremos los trastos si efectivamente en este momento hay que pensar que nuestra fortaleza es la democracia y nuestra fortaleza es la unidad en la lucha contra el terrorismo y nuestra fortaleza es la pública expresión de todos los ciudadanía de todos los partidos políticos de que tenemos que acabar con el terror pero todos juntos y todos en la misma expresión cuando esa tarde salía del ayuntamiento de Madrid y subía a la calle mayor de repente la policía ha detenido mi coche y me ha dicho señora concejala señora portavoz no puede usted seguir hasta la puerta del sol porque hay personas que se han concentrado espontáneamente y además están peleándose entre ellos y yo le dije pero ¿quién se están peleando? si ha sido una convocatoria espontánea si ha sido una manifestación espontánea y me dice el policía se están peleando entre ellos y de repente me di cuenta que los ciudadanos madrileños habían salido a la calle y algunos querían simplemente manifestar su solidaridad con las víctimas y otros por el contrario querían provocar yo desde aquí como hacía tú Carlos hago también un llamamiento a la ciudadanía madrileña a todos los ciudadanos españoles para que realmente nos manifestemos nuestro dolor y nuestra solidaridad contemplanza con tranquilidad con serenidad que es la mejor forma que tenemos los ciudadanos españoles y todos los demócratas de decirles que no al terrorismo fíjese usted Trinidad Jiménez hoy hay un lado oscuro en este 11M ya lo creo que es oscuro pero no vamos a dejar que ese lado oscuro lo contamine todo porque hay otro lado que queremos aquí subrayar y lo vamos a hacer a lo largo de la noche con distintos interlocutores en los que la ciudad también ha mostrado parte de lo bueno que tiene dentro comportamiento de los bomberos de la gente del SAMUR de los sanitarios en general médicos y de otro tipo que bomberos que me decían gente que no estaba de servicio que ha acudido rauda a los lugares en los que ha ocurrido la tragedia por si es necesario su concurso gente que se ofrece para todo voluntarios que no saben dónde acudir dónde llamar por si son necesarios ese es otro el otro lado de lo que hoy aquí también queremos subrayar en Madrid ha sido realmente extraordinario yo esta mañana la verdad que cuando tuve noticias del atentado no sabía muy bien cuál era la dimensión del mismo pero me eché a la calle lo único que quería era salir a la calle y me puse en contacto enseguida con el vicealcalde y le pregunté por qué ocurría y me dijo pues no sé no sé exactamente pero salgo para Tocha y yo inmediatamente cogí mi coche salí para Tocha y allí me encontré con algunos ministros pero sobre todo me encontré con todas las personas que se ocupan de la protección protección civil policía bomberos etcétera y era impresionante verlos hablar verlos actuar y ver cómo realmente estaban todos absolutamente volcados efectivamente se llamaban entre ellos para que aquellos que no estaban de servicio se pusieran a disposición pero fue casi un movimiento espontáneo pero recuerdo una cosa recuerdo la expresión de sus caras la verdad que eso es algo que me conmovió desde el primer momento bueno pues espero que desde aquí también sepamos transmitir el cariño que nos infunden todos estos comportamientos algo de eso ha ocurrido en el lugar de la tragedia en la calle Tellez en el número fatídico número 56 porque parece que allí la gente ha rompido en aplausos hacia los sanitarios hacia los médicos las enfermeras Miguel Ángel Oribert Sí pues mira estamos aquí en la calle Tellez hemos observado hace un instante una escena que emocionaba después de trabajar larguísimas horas todos los técnicos sanitarios enfermeras enfermeros médicos de protección civil que han estado trabajando denodadamente en los vagones de este tren destripado junto a la calle Tellez pues les han aplaudido la gente ha roto aplaudir ahora mismo se marchaban están imagino exhaustos ¿cómo estáis? Pues la verdad es que muy cansados y obviamente pues impactados después de lo que hemos visto aunque de primeras te vuelves a trabajar y no te das realmente cuenta de lo que hay esa hora después cuando bueno empiezas a pensar un poquito y ves la catástrofe que ha sido Hay que establecer como una especie de cordón psicológico para separarte de lo que está ocurriendo de lo que estáis tocando al fin y al cabo ¿no? Pues sí porque si te llevas esto a casa la verdad es que bueno es algo que no olvidas nunca ¿no? Entonces trata de venir a hacer tu trabajo y bueno pues intentar dar las buenas vueltas posibles Decíamos hace un instante a los compañeros de la emisora que estábamos por el mismo lugar por el que estaban haciendo digamos ese dramático paseillo todos los cadáveres uno tras otro y que cuanto más cerca estábamos del tren más increíble nos parecía desde dentro vosotros ¿cómo lo habéis visto? Tan espectacular como lo veíamos también la gente de fuera ¿estabais tan dentro de la tragedia que no os la habéis cuenta? Pues lo primero que impresiona es ver gente unos los cadáveres unos encima de otros y ver por suelo desperdigado tarteras en seres personales de gente que iba a trabajar podíamos haber sido cualquiera de nosotros y luego lo que se ha impactado a muchos compañeros cuando se estaban recogiendo los cadáveres la policía lo estaba identificando cómo sonaban algunos móviles o de familiares que intentaban contactar con ellos y te quedabas ahí pues de piedra porque obviamente no puedes contestar pero te das cuenta que bueno que ahí está la verdadera tragedia que terrible Carlos te está escuchando este miembro de los servicios sanitarios por si acaso quisieras preguntarle algo bueno yo tengo hoy digamos un compromiso no caer en la tentación de parecer siquiera morboso ahora si me gustaría porque tengo en mente un documento que es el documento del atentado que ocurrió en Carabancher ¿verdad? ese documento recorrió el mundo aquella niña que había perdido su pierna recorrió el mundo y sirvió yo creo que sirvió para algo pudiera ser tenido por morboso por parte de alguna mirada ¿verdad? a mí me parece que sirvió para descubrir toda la dimensión de la tragedia que provoca el terrorismo de ETA a muchos que no lo conocían que incluso tenían a la banda como una especie de banda romántica que luchaba por un destino histórico en este caso en el atentado de hoy a Madrid también se han producido escenas de este tipo ¿verdad? vosotros habéis sido testigos de ella pues bueno lo primero que lo primero que nos ha impresionado es cuando un miembro del cuerpo de bomberos ha parecido con un carrito de un bebé ahí nos hemos quedado todos petrificados porque bueno esperábamos lo peor y como ya ha dicho el compañero la verdad es que no hay nada que pueda describir esto ves gente joven gente que iba a trabajar que no se merece que su vida haya acabado así ni mucho menos ni la de nadie por supuesto pero bueno el porqué de todo esto pues nadie lo entiende es desgarrador es desgarrador incluso para vosotros que estéis acostumbrados a situaciones límite ¿verdad? no en la medida en la que ha ocurrido hoy pero sí en asuntos individuales personas que han vivido tragedias pues terribles ¿no? pues obviamente para esto uno nunca está preparado porque bueno tanto sanitarios como bomberos muchas veces en el trabajo el día a día pues si te encuentras accidentes de tráfico personas que han tenido un accidente y bueno piensas que para eso estás preparado pero para una tragedia de estas dimensiones cuando esta mañana veníamos aquí todos la verdad es que vienes temblando bueno sabes lo que te vas a imaginar y perdona encontrar y nadie nadie está preparado para ver esto bueno quiero que recibas desde aquí desde los micrófonos de la cadena SER el aposo de corazón el sentimiento que nos conmueve de todos aquellos que estáis en esa labor hoy socorriendo a quienes necesitan socorro muchísimas gracias muchísimas gracias a vosotros gracias ya se marcha se marcha exhausto junto con todos sus compañeros yo sencillamente quisiera comentaros una cosa prácticamente se cumplen ahora 12 horas desde el momento en el que supimos en la redacción que habían explotado las bombas primeros momentos de confusión no sabíamos exactamente que ocurría a las 8 menos 10 en los tramos locales de información de hoy por hoy ya dábamos la primera información y se me quedará grabada siempre una circunstancia es que a las 7 y media nosotros siempre acabamos un bloque de información local conectando con el portavoz de las cercanías a las 7 y media le preguntamos novedades cercanías y casi siempre dice no hay ninguna novedad todos los trenes cumplen sus horarios previstos que iba a saber él y nosotros que 5 minutos después se desencadenaba esta tragedia a la vuelta de cualquier esquina de cualquier curva Miguel Ángel muchas gracias hay además tragedias añadidas pequeñas tragedias personales añadidas a la gran tragedia Ana Borderas buenas tardes muy buenas tardes Carlos nos decías que hay incluso víctimas que va a ser muy difícil de que sean finalmente identificadas ¿por qué? pues sí pues porque en el corredor de Lenares hay muchísimos trabajadores inmigrantes que han cogido estos trenes de cercanías y porque puestos en contacto con asociaciones de trabajadores inmigrantes polaco rumanos ecuatorianos o magrebíes nos están diciendo el número de heridos y de muertos provisionales y ellos los están consiguiendo recorriendo los hospitales por ejemplo hay 23 rumanos heridos 12 árabes heridos uno muerto tres desaparecidos 40 ecuatorianos hospitalizados cuatro polacos heridos uno de ellos muy grave son datos provisionales como estamos diciendo pero a eso añaden su preocupación por ejemplo desde la asociación rumiñaui de ecuatorianos expresan el temor de que muchos ciudadanos ecuatorianos sin papeles en la comunidad de Madrid no se atreven a interesarse por sus seres queridos tanto fallecidos como heridos por temor a ser expulsados es decir que nos podemos encontrar en las próximas horas que haya cadáveres sin identificar en el Juan Carlos I gracias Ana Trinidad Jiménez muchísimas gracias 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 a ti Carlos espero que nos encontremos en otra muy distinta verdad estoy viendo las caras de los tertulianos y no puede ser de otra manera la verdad es que a uno le coge le embarga cierta prevención a la hora de abordar estas cuestiones porque teme recorrer territorios ya excesivamente transitados de manera que tienen algo de chapoteo todo eso verdad a mí me gustaría que hoy si servimos para algo sirvamos para la expresión más que nada de un sentimiento de decirles a quienes hoy sufren aquí estamos también nosotros como voluntarios por si usted nos necesita Santiago Belloc supongo que todo todo se le agolpa de pronto uno en la cabeza no sabe muy bien que decir por eso por no caer en la tentación de ser reiterativo decir aquello que tantas veces se ha dicho yo me he enterado de lo que estaba empezando a pasar a través de la cadena SER vivo a 500 metros de Atocha he decidido irme a Atocha he pasado una hora desde las 9 hasta las 10 de la mañana en Atocha en medio de la impotencia más abrumadora consolando a algunas personas que lloraban ayudando a una chiquita que no conseguía ni siquiera usar su móvil porque le temblaban las manos a llamar a su abuela para decirle que estaba viva es decir es una hora que yo ciertamente no olvidaré nunca y también es verdad que a lo largo del día uno va intentando asumir la realidad y también es verdad que más allá del dolor hay que de alguna forma reunir el coraje de mirar al futuro y a partir de ese coraje sí que es posible construir algo yo tengo la impresión de que no tenemos más remedio que seguir adelante y creo que tenemos la obligación de hacerlo entre todos ahora les he preguntado a ustedes su parecer su sentimiento Pedro Blanco en esta ciudad de manera espontánea muchos ciudadanos conforme se acercaba la fecha del ataque a Irak pusieron en sus balcones banderas contra la guerra ahora también hay una manifestación de este tipo espontánea en muchos balcones han aparecido señales es cierto sí Madrid la fisionomía de la ciudad la ciudad se está vistiendo de luto cada vez son más los balcones en los que los madrileños quieren sumarse a su manera a este dolor generalizado a través de grandes lazos negros a través de sábanas blancas con un crespón esa fisionomía está cambiando ya les digo que cada vez son más pases por la calle por la que pases hay por lo menos un madrileño que quiere expresar su dolor bueno pues continuamente estamos cambiando una cifra la cifra fatídica de muertos de heridos porque algunos de los heridos que permanecen en el hospital ya digo que se agarran a un débil halo de vida no sabemos cuántos de ellos pueden perderla en las próximas horas ojalá que sean los menos posibles los últimos datos se acaban de aportar en la consejería de sanidad de la comunidad de madrid y ahí está Felipe Serrano buenas tardes Carlos y los acaba de aportar la propia ministra de sanidad Ana Pastor junto al consejero Manuel Lamela el número de heridos que permanecen ingresados en los hospitales de la comunidad de madrid hasta las seis y media de la tarde asciende a quinientos cuatrocientas cincuenta y siete personas han recibido el alta médica han fallecido en el hospital nueve personas y según los datos que se acaban de facilitar hay cuarenta y cuatro personas que permanecen en estado crítico otras veintisiete se encuentran en estado muy grave se teme incluso por la vida de algunas de ellas en total se han atendido durante todo el día mil cuatrocientos treinta heridos en los centros hospitalarios públicos y privados en los centros de salud y en los hospitales de campaña algunas de estas personas muy pocas están aún sin identificar gracias Felipe a ver la sensación los sentimientos la expresión de Emilio Contreras yo querría abundar en la idea que tú has lanzado al principio de tu programa o de nuestro programa cuando has dicho que querías contribuir al sosiego y a la y a la a la moderación en este momento en el que la magnitud del drama pues puede hacer que algunos se crispen la crispación ciega al juicio y no conduce a nada solamente a a decisiones y a actuaciones y comportamientos torpes yo voy a poner un ejemplo que quizás pueda servir a todos para para sosegarnos y para mantener para mantener el equilibrio dentro de uno mismo y consiste en medir las distancias las diferencias ideológicas y de posiciones que pueda haber entre un popular y entre un socialista en esta tertulia los que la siguen de una forma habitual saben que estamos personas que no compartimos los mismos puntos de vista esa distancia que nos separa es milimétrica comparado con lo que a ambos nos separan de los que han hecho esta barbaridad hoy y eso es lo que debe contribuir a que estemos unidos desde el sosiego desde el equilibrio desde la moderación porque solo desde la cabeza fría es como se pueden tomar decisiones que sirvan y que sean útiles para luchar contra esto gracias por esas palabras que comparto plenamente Emilio Contreras hay todo un mundo toda una vida para expresar la discrepancia la distancia el punto de vista distinto hoy no nos va a pasar nada porque aparquemos esas diferencias y nos unamos en aquello que además nos debe unir que es el comportamiento el compartir el dolor con quienes lo sienten lo sentimos todos y el compartir el rechazo absoluto enérgico total a esta barbarie ¿verdad? ¿Miguel Ángel? Sí a mí me parece que ETA empezó atentando contra las fuerzas armadas contra los oficiales del ejército y contra los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado pensando que por ahí podía digamos producir una reacción golpista luego comprobó que las fuerzas armadas y los cuerpos de seguridad estaban a las órdenes del gobierno entonces empezó sus ataques a los representantes políticos pensando que por vía de la clase política podría obtener algo y en esta ocasión yo creo que directamente ha atacado a la ciudadanía precisamente en las vísperas inminentes de que la ciudadanía se convierta en votante en que la ciudadanía tenga ejerza esa máxima libertad ese máximo momento de la democracia que es votar y es para ver también si es el público en general el que ha temorizado condiciona su voto o se arrodilla ante la barbarie y yo creo que tampoco aquí tiene que conseguir absolutamente nada bueno incluso hay quien ha pedido vote usted lo que tuviera pensado votar ayer por evitarle a ETA también que consiga esa pequeña victoria de alterar su condición de votante ¿verdad? un excelente consejo de determinar el voto a raíz de el comportamiento de los asesinos voten decía alguien lo que tenían pensado votar ayer a esta hora habitualmente hay un espacio de economía en la cadena SER el jefe de economía es Javier Ruiz muy buenas noches Javier ha tenido repercusión este atentado esta masacre en Madrid en los mercados por ejemplo mucha muchísima sin duda hoy ha sido un día de muchísimos nervios también en los mercados y ha sido un día que ha tenido un antes y un después el de antes y después de las explicaciones del ministro de interior aquí ha habido una caída muy fuerte en los mercados a primera ahora hemos llegado a perder casi un 3% aquí un 3% se ha perdido en el resto de Europa el IBEX que es nuestro índice nuestro selectivo ha llegado a perder casi los 8.000 puntos hemos estado en momentos de verdadera tensión en los mercados después todas las casas de análisis comenzaban a hacer la misma lectura atentados y se decía islámico eso ha sido lo que ha generado todas las ondas concéntricas en todos los mercados europeos insisto aproximadamente a esa hora comparecía el ministro de interior y a partir de ahí se moderaban las pérdidas lo cierto es que se han moderado poco al final 2,2% pierde el IBEX es una caída muy contundente y esa palabra atentados terrorismo sigue siendo la palabra que a día de hoy en estos momentos se puede leer en prácticamente el análisis de el resto de casas de bolsa de Estados Unidos y de Europa dicen que no hay nada más miedoso que el dinero pero también en estos casos yo no sé si digo una tontería pero también habría que apelar a la solidaridad de los inversores en el sentido de que tampoco consigan alterar ese mercado ¿verdad? pues lo cierto es que el mercado hoy ha sido el primero en huir y el primero en correr y ha corrido mucho muchísimo dinero insisto 2,2% caída del IBEX es una caída muy fuerte parece que en estos momentos el único que conserva cierta calma es Wall Street Dow Jones allí está muy moderado entre otras cosas porque el portavoz de la Casa Blanca ha salido a decir no es Al Qaeda no tenemos ninguna prueba de ello y eso parece haber tranquilizado por lo menos al dinero en Wall Street insisto apenas se está notando esto en Wall Street hasta ahora un 0,2% está perdiendo el Dow Jones el Nasdaq el selectivo tecnológico está incluso en positivo las expectativas para hoy sin saber que ETA iba a dar el zarpazo en Madrid ¿cuáles eran? eran de caída pero no de caída tan brutal ayer Wall Street cerraba en negativo cerraba perdiendo aproximadamente un 1 con algo y eso es lo que esperábamos replicar hoy un 1 con algo la caída ha sido de más del doble insisto aquí pero es que en otros mercados el mercado alemán que es la clave del mercado europeo pues ha cerrado perdiendo un 3,5 casi un 4% hoy también es lógico que la repercusión mundial hubiera sido de otro orden si el atentado tuviera distinto distinta firma del que parece tener porque tampoco tenemos la certeza pero todo apunta a que ha sido la banda terrorista ETA pese a que alguno de sus amigos dudara de que esos colegas de la pistola llegaran a hacer lo que hicieron son las 8 las 7 en Canarias estamos a la espera de la locución del mensaje que dirija a los españoles el jefe del estado el rey de España en este punto cada hora en punto les vamos a recordar los principales titulares informativos de la jornada son 190 los muertos